Llegó la cumbia Oye, Robin Sevilla Grupo Maravilla de Robin Sevilla Eje, que huepaje La mera cumbia Oye, oye Eres lo más bonito que he visto en mi vida Tienes todo lo que cubre todos mis deseos No pido nada más contigo Te estaría hasta el fin del mundo Para entregarte mi corazón Lleno de ilusiones, de amor Pero te has convertido en un misterio Desde el día que te vi Porque ya no te he vuelto a ver Como quisiera verte otra vez Chica misteriosa Chica misteriosa El misterio de tus ojos Tu sonrisa hechizó todo de mí Chica misteriosa Me tienes sentado En un encanto que no puedo olvidarte Chica misteriosa ¿Dónde andarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Grupo Maravilla De Robin Revilla Eres lo más bonito que he visto en mi vida Tienes todo lo que cubre todos mis deseos No pido nada más contigo No pido nada más contigo De tus ojos Tu sonrisa hechizó todo de mí Chica misteriosa Me tienes sentado En un encanto que no puedo olvidarte Chica misteriosa ¿Dónde andarás? ¿Dónde estarás? Yo no lo sé Yo no lo sé Yo no lo sé Yo no lo sé ¿Dónde andarás? ¿Dónde estarás? Yo cada día te extraño más ¿Dónde andarás? ¿Dónde estarás? Chica misteriosa Chica misteriosa Chica misteriosa